La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del viernes 16 de enero del 2015 Iniciamos El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel Decretó una pena de 20 años de prisión a tres pandilleros Por la muerte del adolescente Enrique A. Rivas, de 14 años En el juicio se contó con varios testigos protegidos que identificaron a los procesados Como los autores del homicidio registrado el 15 de septiembre del 2012 San Salvador El Juzgado Especializado de Instrucción A Ordenó la instrucción formal con detención provisional Contra 12 acusados de haber participado en la muerte del agente de la PNC Milton David Hernández Clavel Asesinado el 6 de enero en la colonia Miramundo de Apopa De los 12 sospechosos, dos sonreos ausentes Y contra ellos se ha girado orden de detención Morazán El Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera impuso 20 años de prisión a Sergio G. Tras hallarlo culpable de violación en perjuicio de su hija de 13 años El Tribunal Sexto de Sentencia instaló la vista pública contra ocho pandilleros Acusados de homicidio agravado, atentado y privación de libertad En el juicio, la Fiscalía asegura contar con testigos que identifican plenamente A cada uno de los procesados como los autores de los delitos San Salvador El Tribunal Cuarto de Sentencia inició la vista pública contra César de Jesús Escobar Ramírez José Napoleón Chávez Chávez y Rosalbo Gerson García Aguilar Los tres miembros de una pandilla están acusados de homicidio agravado en perjuicio de un hombre En el juicio, el Ministerio Público cuenta con testigos con régimen de protección San Miguel El Tribunal de Sentencia impuso 15 años de cárcel a tres pandilleros que participaron en la muerte de Wilber Alexander Belis Ortiz Crimen ocurrido el 26 de enero del año pasado De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio, justicia en el acción